No olvidemos que en Twitter, por ejemplo, 60 millones de tweets en un solo día, cuántas fotos se comparten en Instagram, cuántos posts en Facebook. Dicha información puede ser descargada de internet y analizada mediante algoritmos con los cuales podemos nosotros perfectamente identificar un sentimiento, perfectamente identificar el comportamiento de un target. Entonces, dos métricas que también se pueden calcular con información procedente de internet. Así es, Daniel. Y gran cantidad de esta información, las empresas como por ejemplo Twitter, como por ejemplo Facebook, nos dan acceso a sus APIs públicas para que nosotros podamos analizarlas. Entonces, es bastante fácil hoy en día explotar ese tipo de información.